¿Qué sale? ¡Uy! ¡Ay, Lola! Entonces, puede venir aquí, señor director, porque ya no voy a hablar más de nada de esto. Y Eduardo Estrella fue el primero que lo dijo, eso es que hay que felicitar. Él dijo, no acepto ninguno de los privilegios, ni fondos de compensación, o sea, barrilito, ni cofrecito, ni los mil dólares que dan, nada. Usted sabe que le toca también 87.000 pesos de su salario normal, que oscila en 175.000 aproximadamente, le dan 35.000 de gastos de representación, 20.000 para su combustible, le pagan celular, chofer, un militar, dos exoneraciones, 3.500 pesos cada vez que va a representar en ambas, en asamblea legislativa, 2.000 para asistir a reunión, y hasta 5.000 cuando van a cualquier otro, y más dinero que no aparece ahí. Y lo que le da el hombre del maletín, eso no lo dice nadie. Bien. Entonces, señor director, voy a agradecer, ya estamos en 773, esto llega a 400 antes, ya esto está cada vez 373. Mario Minaya se integra desde Orlando, Florida, me dice, saludo hermano Pitágora, en sintonía con el mejor programa, tocando el fondo de San Francisco de Macorís, Carmen Aquino, está en sintonía con nosotros, allá en los Estados Unidos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Voy a entrar en materia, antes de irme ya en estos minutitos, a esta pausa. Miren. Yo siento una especie de miedo, cuando veo todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen los médicos, lo que está pasando en el país, y que la gente lo está cogiendo a Cherche. Durante el fin de semana, 16 muertos, o sea, estoy hablando de un solo día, 1.199 nuevos casos, en solo 24 horas. Esta publicación, el sábado, 880 fallecidos iban, 16 en 24 horas, llevamos un récord bueno. Los contagiados se dispararon a 43.114, y 1.119 casos en 24 horas. 21.238 son casos activos, de los cuales 17.135 se encuentran en confinamiento, 4.103 en aislamiento hospitalario, 226 unidades de cuidados intensivos. Es lo que me preocupa de todo eso. 243 trabajadores de la salud han dado positivo. Cuando habla de trabajadores de la salud, estamos hablando de médico, enfermero y personal de bioanálisis, de los cuales 157 son mujeres, y estas 880 defunciones, 664 corresponden solo a 12 municipios. Se ha grabado el gran Santo Domingo, Santiago y Moca. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? No es eso. Yo le leí la cifra para que ustedes tengan conocimiento de lo que está pasando en el país. Y los 1.418 casos de ayer, se acuerda al reporte 115. Dice una tasa de letalidad, no creen nada de eso, y todo eso disparate. Bueno, ¿Ustedes saben qué es lo que me asusta de todo esto? Además de lo que dijimos, de las plazas de la salud, del Hospital Metropolitano de Santiago, la Unión Médica Materno-Infantil de Santiago, ahora el Centro Diagnóstico de Medicina Avanzada y Conferencias Médicas, Telemédicas, Selimar, dos de los principales centros privados que acogen a estas personas, dicen que ya están al máximo de su capacidad. Eso fue el sábado. Yo me imagino que hoy ya no hay para nadie. Ustedes van a ver un video que el doctor Jiminyan dice en su clínica, ya aquí esto no lo aguantamos. Esos tres que están ahí se van a morir. Y no tenemos aquí para entubarlo. Y esto es una situación grave. O sea, que están diciéndole al ministro que habló pluma de burro cuando dijo que eso era una alarma, que eran alarmistas los médicos de Santiago. Tuvo que salir corriendo para allá. ¿Ustedes saben por qué? Que él no lo quitan. Porque estamos en transición y eso es que él manejó el negocio de la pandemia. Pero ese rato, que ese más político que el médico no sabe nada de medicina. Porque todo el mundo sabe, hasta los niños, hijos, los hijos míos saben, con seis, cinco años. Van a cumplir siete y seis ahora. Que mientras más aumentan los casos, menos camas hay. Porque hay más ocupación hospitalaria. Y que los ingresos en cuidados intensivos están todos llenos. La voz llegó a la que dirige aquí, representa la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Que ella dice, tienen que hacer un cerco epidemiológico en Santo Domingo y Santiago. Y está dando sugerencias por la alarma que tiene. Porque ella está aquí. ¿Ustedes saben qué dijeron esta gente? De Sedimá. De Sedimá, del Centro Diagnóstico Medicina Avanzada, uno de los más importantes, en la Plaza de la Salud, el más importante. No tenemos camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos ni en las áreas especializadas para COVID. Todas están llenas hoy lunes. La Plaza de la Salud dijo, tenemos 20 pacientes en cuidados intensivos y 24 en el pabellón destinados solo para casos de COVID. Esa es nuestra capacidad. Lo que dijo el director del HOMS, del Hospital Metropolitano de Santiago, que ellos tenían la capacidad repleta, que cuando ingresaran personas con problemas de COVID, los pasillos, se iban a morir en los pasillos. A eso era que se refiere. Y esta semana, habían dicho que habían 226 pacientes críticos y aquí ya está otra vez comenzando. ¿Qué es lo que me preocupa de todo esto? ¿Por qué he rodado tanto en esta prédica de hoy? ¿Y por qué me ha preocupado tanto esto? No voy a decir algo, mis queridos amigos y como dicen los políticos, mis queridos compañeros, compañetriotas, amigos todos y correligionarios. Nadie te va a salvar a ti de la muerte si tú no te salvas y te cuidas. Esto no se trata ya de que te vayan a meter cuarentena, porque cuando el gobierno pasado quería darte cuarentena como iba, el dominicano se quejó. Palos y poca y palos y no boga. Y la oposición dijo no, tiene que haber elecciones, ya no soportamos mala cuarentena. Bueno, pues lo complacieron. Ahí anda el contagiado pendejo, porque todo el que fue, comenzando por el mismo Luis, su familia y todo, que a propósito estaba de cumpleaños ayer, felicidades, que viene a celebración con un bizcocho grande, toda su familia, cumpleaños, feliz, sin guantes y sin mascarillas, ojalá que todo esté insano ahí y que se nos convierta en una fiesta de cumpleaños 53, o no recuerdo bien cuándo es el cumple, Luis, y haya un reguero de contagiados como pasó en la famosa, en la famosa actividad de Bávaro. Hicieron una actividad, una fiesta privada, una boda privada, y nada más resulta que salieron contagiados 300 de ahí. Gracias. Gracias. Gracias.